Un momento, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Se cortó el cabello? No es que luce fabulosa, luce mejor que la muerte. ¡Dada, qué asco! ¡Dámelos! ¡Dámelos! Se los suplico, señoras. Mi suerte está en sus bellas manos. ¡Oh, ya, ya! En 18 años, justamente, los planetas se verán alineados. Pero curiosamente... ¡Ay, ya está en verso! Será entonces momento de actuar. ¡Lidera a los titanes! ¡No hay quien los pueda afrontar! ¡Vamos bien! Y el pequeño orgullo de Zeus será al fin vencido. ¡Viva! ¡Y tú, Hades, lograrás un cometido! ¡Sí! ¡El control de todo! Pero una advertencia en este cuento. ¿Cómo? Si Hércules pelea, será tu tormento. ¡Es que... ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. ¿Cómo estás? ¿Cómo es fácil? ¡Es que... Hey!